No me mueve mi Dios para quererte El cielo que me tienes prometido Y me mueve el infierno tan temido Para dejar por eso de ofenderte Tú me mueves Señor, muéveme el verte Clavado en una cruz y escarbecido Muéveme al ver tu cuerpo tan herido Muéveme tus afrentas y tu muerte Muéveme al fin tu amor y en tal manera Que aunque no hubiera cielo yo te amara Y aunque no hubiera infierno te temiera No me tienes que dar porque te quiera Pues aunque lo que espero no esperara Lo mismo que te quiero te quisiera Muéveme al fin tu amor y en tal manera Que aunque no hubiera cielo yo te amara Y aunque no hubiera infierno te temiera No me tienes que dar porque te quiera Pues aunque lo que quiero no esperara Lo mismo que te quiero te quisiera Muéveme al fin tu amor y en tal manera